¡Que salga Jamaica! ¡La charanga de la simpatía! ¡Cuidado, cuidado que se viene el amarrete! ¡Lululelelelele no! ¡Lululelelelelele! ¡Lululelelelele no! Hay un tipo en mi casete que no afloja ni un manguete Que al saludar con la mano tan solo te da el codete Y si sale el amarrete con una chica al bailete Él se queda sentadete por no gastarla suelente Es mi amigo el manolete y es un kilo de amarrete Cuando come la banana la come con cascarete Es mi amigo el manolete y es un kilo de amarrete Cuando come la banana la come con cascarete ¡Lululelelelelele! 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 Cuando entra el amarrete, al barato amarcafete Se disparan los mosetes, saben que no hay propinete Y si llega al cinete, a sacar un entradete El boletero avicete, cuidado el amarrete Este tipo es meterete y es un kilo de amarrete Cuando come la banana la come con cascarete Es mi amigo el onilete y es un kilo de amarrete Cuando come la banana la come con cascarete El boletero avicete, cuidado el amarrete Y bueno me voy, es terminadete Me voy con este grupete que somos todos amarrete Chau, chau, chau Chau, chau, chau ¡Gracias! 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 Tú y yo tenemos lo más bello Compartimos amor verdadero Es lo más lindo que me ha dado Dios Amor como este solo llega una vez Quiero darte lo mejor que tengo Quiero que seas feliz mi cariño Te debo mi felicidad y mucho más por ti daría la vida Fuiste el tiempo más feliz de mi vida Lleno de amor y lleno de alegría Nos adoramos, nos adoramos tú y yo Jamás voy a dejarte porque te quiero tanto Afortunadamente yo te tengo a mi lado Jamás voy a dejarte, te quiero y te quiero En verdad te amo, te seguiré queriendo Jamás voy a dejarte, te quiero y te quiero En verdad te amo, te seguiré queriendo Jamás voy a dejarte, te quiero y te quiero y te quiero Que peligroso amor Que peligroso amor es tu amor para mi ¡Layan y lleno de amor! Permiso peninos de amor, te quiero y te quiero y te quiero y te quiero y te queremos Amor, amor—amor amador, amor, amor amado Amor que duele, amor que hiere, amor que endulza, amor que amarga Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma, amor que llama, amor que mata Que peligroso amor, es un amor para mi, ya no quiero morar No es un juego el amor, mariposa encendida, ya no puedo morar Porque voy a perder, y tu vas a ganar Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que hiere, amor que endulza, amor que amarga Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma, amor que llama, amor que mata Amor que duele, amor que hiere, amor que endulza, amor que amarga Amor que duele, amor que amarga Estoy haciendo una pared para ocultarme que no vean mis heridas Pues tu desprecio, paloma negra me ahorra para siempre la alegría Yo, con dolor, estoy haciendo una pared que te separe para siempre de mi vida Último vuelo, paloma negra me dejó con la esperanza perdida Piedra sobre piedra levanté este muro, me sangré las manchas del corazón Pero así quedaste en el otro lado y ya no se escucha siquiera tu voz Piedra sobre piedra lleno de coraje, empecé este viaje que lleva el dolor Pero lo prefiero mil meses a verte, maldita mi suerte, paloma negra La de conocerte Yo, con dolor, estoy haciendo una pared para ocultarme que no vean mis heridas Pues tu desprecio, paloma negra me ahorra para siempre la alegría Yo, con dolor, estoy haciendo una pared que te separe para siempre de mi vida Tu último vuelo, paloma negra me dejó con la esperanza perdida Piedra sobre piedra levanté este muro, me sangré las manos y hasta el corazón Pero así quedaste en el otro lado y ya no se escucha siquiera tu voz Piedra sobre piedra, piedra sobre piedra lleno de coraje, empecé este viaje que lleva el dolor Pero lo prefiero mil veces a verte, maldita mi suerte, paloma negra La de conocerte La de conocerte Y levanta tu vuelo, paloma, aléjate de mi Eres profesional de la mentira Para ti el amor es una simple partida No me juegues con aires marcados Manos falsas las que han barajado Y no hay regla, juegas a tu modo Tu olvido es la mano que se lleva todo Eres la perfección haciendo trampas Apuestas, solo al placer yo apuesto el alma Con mis lágrimas pago mis deudas No me vuelvo a sentar a tu mesa Tu partida ya estaba arreglada Dejaste guardado tu amor en la manga Tramposa, en esa puerta del amor Tramposa, tramposa, juegas con ficha del dolor Tramposa, tramposa, en esa puerta del amor Tramposa, tramposa, juegas con ficha del dolor Tramposa Eres profesional de la mentira Para ti el amor es una simple partida No me juegues con aires marcados Manos falsas las que han barajado Y no hay regla, juegas a tu modo Tu olvido es la mano que se lleva todo Eres la perfección haciendo trampas Apuestas, solo al placer yo apuesto el alma Con mis lágrimas pago mis deudas No me vuelvo a sentar a tu mesa Tu partida ya estaba arreglada Dejaste guardado tu amor en la manga Tramposa, en esa puerta del amor Tramposa, tramposa, juegas con ficha del dolor Tramposo, tramposa, en esa puerta del amor Tramposa, tramposa, juegas con ficha del dolor Tramposa Tramposo, en las apuestas del amor Tramposo, tramposo, juega con fichas de dolor Tramposo, tramposo, en las apuestas del amor Tramposo, tramposo, juega con fichas de dolor Tramposo Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo No puedo entender Por qué te marchaste Dejando tan solo Tristeza y dolor Si tú me jurabas Que mucho me amabas Y que yo era el dueño De tu corazón Pero me doy cuenta Que solo fingías Que no me tenías Amor de verdad Que lleva tu cuerpo Un alma tan fría Que finge cariño Para lastimar De tanto amarte Tengo miedo Quisiera olvidarte Pero no puedo Sería más fácil Llegar al cielo Que a tu corazón De hielo No puedo entender Por qué te marchaste Dejando tan solo Tristeza y dolor Si tú me jurabas Que mucho me amabas Y que yo era el dueño De tu corazón Pero me doy cuenta Que solo fingías Que solo fingías Que no me tenías Amor de verdad Que lleva tu cuerpo Un alma tan fría Que finge cariño Para lastimar De tanto amarte De tanto amarte Tengo miedo Quisiera olvidarte Pero no puedo Sería más fácil Llegar al cielo Que a tu corazón De hielo De tanto amarte De tanto amarte De tanto amarte Tengo miedo Quisiera olvidarte Pero no puedo Sería más fácil Sería más fácil Llegar al cielo Que a tu corazón De hielo De tanto amarte De tanto amarte De tanto amarte Tengo miedo De tanto amarte Quisiera olvidarte De tanto amarte Pero no puedo Sería más fácil Sería más fácil Llegar al cielo Que a tu corazón De hielo De tanto amarte Tengo miedo Tengo miedo Quisiera olvidarte Te veo llorando Cada vez que canto Una canción romántica Seguro que tienes Una penita en el alma Una penita de amor Seguro que viste Más de lo debido Y con olvido Quizá te pagó No creas chiquilla Que no lo he notado En ti hay algo mágico Quizá me equivoqué Quizá me equivoqué Pero algo de mí Creo te llegó Quizá los acordes De una melodía O quizá escuchás A mi corazón Que dice Música Déjame secar tus lágrimas Y ganar tu corazón Música Muchachita Muchachita Malquerida Malquerida Déjame Entrar en ti Y con mucho Mucho amor Resanar Esas heridas Música Déjame Secar tus lágrimas Secar tus lágrimas Y ganar Tu corazón No creas chiquilla Que no lo he notado En ti En ti hay algo mágico Quizá me equivoqué Pero algo de mí Creo te llegó Quizá los acordes De una melodía O quizá O quizá escuchás A mi corazón Que dice Déjame Secar tus lágrimas Muchachita Malquerida Déjame Entrar en ti Y con mucho Mucho amor Resanar Resanar Esas heridas Déjame Secar tus lágrimas Y ganar Tu corazón Déjame Secar tus lágrimas Déjame Muchachita Malquerida Déjame Entrar en ti Y con mucho Mucho amor Resanar Esas heridas Cumbia un día ¡Ules cumbia! Y desde el corazón De Pais llega todo de color de la cumbia Mi amor por ti es verdad, un día lo confesé Al frente de un altar, y fue a decir que sí Te puedo contemplar, te tengo que decir Soy cielo y tú eres un mar que nos juntará Yo soy cielo porque tengo las estrellas Que me alumbran el camino del sufrir Tú eres mar porque tu agua no se bebe Y no tienes la dulzura del amor Yo soy cielo porque tengo las estrellas Que me alumbran el camino del sufrir Tú eres mar porque tu agua no se bebe Y no tienes la dulzura del amor Desde Blanquillo, este es el mensaje musical De la nueva fórmula tropical del 95 Mi amor por ti es verdad, no te puedo mentir Perdóname mi amor, te pido por favor El cielo frente a ti, el mar que para mí No se puede juntar, no se puede juntar Y no es casualidad Yo soy cielo porque tengo las estrellas Que me alumbran el camino del sufrir Tú eres mar porque tu agua no se bebe Y no tienes la dulzura del amor Yo soy cielo porque tengo las estrellas Que me alumbran el camino del sufrir Tú eres mar porque tu agua no se bebe Y no tienes la dulzura del amor Y mira como lleva ¡Qué rico, qué rico! ¡Y se vino! Tú eres mar y yo soy cielo Yo soy cielo y tú eres mar Tú eres mar y yo soy cielo Que nunca se juntará Tú eres mar y yo soy cielo Yo soy cielo y tú eres mar Tú eres mar y yo soy cielo Que nunca se juntará Cielo y mar Cielo y mar Todo el mundo arriba De la carcacha De caracol Es arena que nos viene ahogando Y la gente se pregunta Y la gente se pregunta Y nadie sabe que es Un carro viejo que viene pitando Parece cuatro ruedas Y el motor al revés En la esquina te está esperando Como siempre es su novia a pie Sus amigas te están volando Porque ya nada se ve Cargacha Paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha Poco a poquito No lo vayas a dejar Y ahí viene esa máquina otra vez Ya no se puede respirar Miren muchachos que no se arrepiente Y tampoco se avergüenza Y él es su galán Aunque se podre tenga Un carro viejo La trata como reina Un hombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que va con él Tampoco será el más guapo Pero si es su novio fiel Cargacha Paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha Como a poquito No nos vayas a dejar Uh, mira Bien agarradito que hay culo La rica voz y la cargacha Y les digo, les digo Miren muchachos Miren muchachos Miren muchachos Miren muchachos Miren muchachos que no se arrepiente Miren muchachos que no se arrepienten Y tampoco se avergüenza Y él es su galán Aunque ese pobre Que no es un carro viejo La trata como reina Un hombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que va con él Tampoco será el más guapo Pero si es su novio fiel Cargacha Paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha Como a poquito No nos vayas a dejar Cargacha Paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha Como a poquito No nos vayas a dejar Uh, vamos Y aquí Maracaibo Queda mal que yo lo diga En el mundo no hay igual Yo le hablo de mi morena La que conocí al bailar Nos casamos en la iglesia Y en vez de marcha nupcial Hizo poner una cumbia Y ella se puso a danzar En la casa no lava Apenas me cocina Me quema mis camisas Por estar distraída Escuchando la radio Ya más nada le importa Pasa el día bailando Pero como me gusta Que lindo pasito que tienes tú Que lindo pasito cuando bailas Que lindo pasito que tienes tú Como mi morena no hay otra igual Que lindo pasito que tienes tú Que lindo pasito cuando bailas Como tú Que lindo pasito que tienes tú Como mi morena no hay otra igual Y cada vez que te veo bailar Me desesperas Negra salamera No quiere salir de casa Solo al baile quiere ir Tiene fiebre cumbia en vera Pero yo la quiero así Por las noches en la cama Aunque no quieran creer Empieza a cantar dormida Y ya se empieza a mover En la casa no lava Apenas me cocina Me quema mis camisas Por estar distraída Escuchando la radio Ya más nada le importa Pasa el día bailando Pero como me gusta Que lindo pasito que tienes tú Que lindo pasito que tienes tú Que lindo pasito cuando bailas Que lindo pasito que tienes tú Como mi morena no hay otra igual Que lindo pasito que tienes tú Que lindo pasito cuando bailas Que lindo pasito que tienes tú Como mi morena no hay otra igual Pero que rico paseguito mami, a ver como te mueves Y siempre te mueves igual Muévete Que lindo pasito que tienes tu, que lindo pasito cuando bailas Que lindo pasito que tienes tu, como mi madera no hay otra igual Que lindo pasito que tienes tu, que lindo pasito cuando bailas Que lindo pasito que tienes tu, como mi madera no hay otra igual Yo no puedo dejar de pensar en ser tu dueño Me he dado cuenta que no es realidad, es solo un sueño Es que no puedo arrancarte de mi, cuando te veo me siento infeliz, pues no te olvido Que en ese día que puedas sentir lo que yo siento Que en un instante poder decidir, los dos lo nuestro Que en uno nuevo los dos compartir, toda una vida muy juntos vivir, pues no te olvido Y es que tienes tu, una cinturita Y es que tienes tu, una linda boquita Y es que tienes tu, una cinturita Y es que tienes tu, una linda boquita Yo ya no puedo vivir sin tu amor, dame maldita un poquito de vos Me paso la vida pensando, me paso la vida pensando Me paso la noche soñando, con ser dueño de tu amor Y es que tienes tu, una cinturita Y es que tienes tu, una linda boquita Y es que tienes tu, una cinturita Y es que tienes tu, una linda boquita Yo ya no puedo vivir sin tu amor, dame maldita un poquito de vos Me paso la vida pensando, me paso la noche soñando Con ser dueño de tu amor Me paso la vida pensando, me paso la noche soñando Con ser dueño de tu amor ¿Y que tiene esa chinturita Daniel? Tiene mucho swing Y movimiento Y es que tienes tu, una cinturita Y es que tienes tu, una linda boquita Y es que tienes tu, una cinturita Y es que tienes tu, una linda boquita Yo ya no puedo vivir sin tu amor, dame maldita un poquito de vos Me paso la vida pensando, me paso la noche soñando con ser dueño de tu amor Me paso la vida pensando, me paso la noche soñando con ser dueño de tu amor Me paso la vida pensando, me paso la noche soñando con ser dueño de tu amor Me paso la vida pensando, me paso la noche soñando con ser dueño de tu amor Me paso la vida pensando, me paso la noche soñando con ser dueño de tu amor Me paso la noche soñando con ser dueño de tu amor bailando 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 me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar bebiendo me paso el día bebiendo la coctelera agitando lleno de soda y vermouth tengo los huesos desencajados el femur tengo muy dislocado tengo el cuerpo muy mal pero una gran vida social bailando todo el día con o sin compañía muevo la pierna muevo el pie muevo la cabeza muevo el esternón muevo la cadera siempre que tengo ocasión bailando 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 ¡Gracias! 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 Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás De jamás a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora lo ha despertado Ya no quiero pedirte Que te quedes más Ni quiero preguntarte Para dónde vas Ya sé que tú has venido A decirme adiós Que tengas buena suerte Hasta nunca amor Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora lo ha despertado por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Qué se siente cuando notas mi mirada Deslizarse por tu espalda Mientras que tú te desnudas Antes de irnos a la cama ¿Te imaginas lo que viene Cuando al fin la luz se apaga ¿Qué se siente al saberse deseada? Percibiendo suavemente Que estás siendo acariciada Y una ráfaga de fuego Por tu cuerpo se propaga Dime amor lo que se siente Al sentirse tan amada Al notar como te abraza Mi calor sobre tu vientre Dime amor ¿Qué es lo que pasa Ese instante por tu mente Dime amor lo que se siente Y te juro por mi alma Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre ¿Qué se siente Cuando el rito ya se acaba Y se fueran en tu corazón Y se fueran tus latidos Al quedarte relajada Recobrando lentamente En tu corazón la calma Dime amor lo que se siente Al sentirse tan amada Al sentirse tan amada Al notar como te abraza Mi calor sobre tu vientre Dime amor ¿Qué es lo que pasa Ese instante por tu mente Dime amor lo que se siente Y te juro por mi alma Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo Siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!